¿Estamos? ¿Qué te pareció venir a este lugar? Impresionante el lugar, muy bonito y pensar que está rodeado de la ciudad. Es increíble que estamos aquí a metros de los edificios y del tráfico. Y practicar el rapel fue también impresionante porque hay que superar el miedo, pero al final uno se siente súper bien. ¿Nombre, apellido y lugar? Mario Urzúa y Parque Gómez Carreño. ¿Dónde voy a ti? ¡Ah, yo soy de Santiago! Vamos, gracias.